Como parte de la gira One World Tour, Ricky Martins le presentó un concierto en el estado de Morelos, donde más de 15 mil personas abarrotaron los jardines de México. Comenzaron disfrutando de los movimientos del boricua con el tema Shake Your Bon Bon. No podía faltar el romanticismo durante la noche con Tal Vez. Tuvo siete cambios de vestuario, un escenario multicolor con diversas pantallas, bailarines y músicos en vivo, donde ofreció al público un gran popurrí de éxitos como A Medio de Vivir, Fuego de Noche, Nieve de Día y Vuelve, canción que los fans no dejaron de corear. Los ánimos volvieron a encenderse con La Vida Loca, un tema que en 1999 logró vender más de 600 mil copias en su primer fin de semana. Ricky pasa por un gran momento profesional y personal, pues recientemente se comprometió con su pareja sentimental, Joan Joseph, y toda la noche le usó sonidos de compromiso en el escenario. Y para cerrar con broche de oro, las dos horas de espectáculo, no podía faltar La Bomba. Todos los días sale el sol, Flavio Machuca. ¡Gracias!